Muy buenos días y a toda la audiencia. Rapidito te comento, ayer por primera vez se reúne la mesa técnica salarial para abordar todo lo que es la recomposición salarial y otros temas que nos tienen preocupados a los sindicatos. El acta de paritaria que se firmó a nivel nacional en marzo creó una adicional de 1.210 que se cobra con el incentivo docente en cuatro cuotas. En esa misma acta se estableció que esos importes deben ser incorporados ya sea al básico o blanqueados por las provincias en forma progresiva. En este marco nosotros hemos presentado una propuesta solicitando que estos 1.210 en cuatro cuotas se incorporen al básico. Ya sea el 50% en agosto o en julio y el otro 50% hablábamos septiembre-octubre. O sea, los tiempos después iremos manejando. La idea es que esto quede totalmente blanqueado, entonces también beneficiamos al sector pasivo. También lo podemos transformar en adicional remunerativo y bonificable y después ir subiendo al básico. También hemos planteado el adicional por cargo jerárquico que está quedado que hace más de dos años esto no se modifica, que viene a hacer un reconocimiento al personal directivo que está a los 365 días del año, las 24 horas, a disposición de la escuela. Esto también hemos planteado aumentar ese porcentaje del adicional de cargo jerárquico, aumentar los puntos índices para el MEP, el maestro de enseñanza técnica, y de los preceptores. ¿Por qué los preceptores? Porque los preceptores ni siquiera llegan al cargo testigo, ellos son los auxiliares de los docentes, entonces no puede ser que tengan los salarios tan bajos, entonces se empezó a trabajar valores puntos índices para ir equiparando como el MEP. Estas fueron las cuestiones. Y otra de las cuestiones fuertes que nosotros hemos planteado, que se paguen las garantías salariales lo más pronto posible. Sabemos que hay todo un procedimiento contable previo para poder cobrar, pero no podemos seguir tolerando que se pague a los 60 días. Entonces, bueno, hubo un compromiso. La Nación también reconoció la deuda que tenía con la provincia, y eso va a oxigenar. El otro tema es el tema de los suplentes, que es salud laboral, decidió no renovar las licencias de los artículos 44, 92. Entonces nos parece muy arbitraria esta medida porque hay docentes que hace muchos años no están en el aula y hoy no le podemos venir a pedir que en la virtualidad se conecten con los alumnos con el problema. O sea, muchos son problemas oncológicos, traumatológicos, psiquiátricos, hay un caso de una ceguera. O sea, me parece que para tomar esta decisión hay que ser cauteloso, criterioso y entender que hay una persona con problemas de salud y hay un suplente que se quedó sin, se va a quedar sin su salario. Y esto nosotros no estamos de acuerdo. Y el retorno a clase. El retorno a clase hemos planteado la necesidad urgente de empezar a monitorear las escuelas para ver en qué condiciones están para el retorno de higiene, salubridad, edilicia. Nosotros estamos haciendo una encuesta ya hace dos semanas, largamos la encuesta para colaborar con el ministerio. Y en esto la nación va a tener que mandar recursos porque hay escuelas que hoy no se puede volver, ni hoy, ni en agosto, ni el año que viene, no va a poder volver la presencialidad. Y nosotros en esto vamos a ser exigentes. Porque tenemos que cuidar la salud del docente y la salud de los chicos. Mirta, estas escuelas, ¿dónde están ubicadas? Principalmente en qué parte de la provincia. Creo, se me viene así cuando uno está hablando del tema del espacio y todo eso, que son escuelas rurales, ¿no? Te doy un ejemplo, 117 de Iguazú, la bilingüe. Esa, inviable. Inviable. Es un ejemplo ahí, Iguazú. Después tenés la EPEC 51, que también tiene sus grandes problemas. Hay varias escuelas que están en esa situación. En la ciudad de Pozada también no hay que salir muy lejos. Tenemos escuelas que los sanitarios no están en condiciones. Tenemos escuelas que no funciona la conectividad, que la manpostería. Te doy la 609 de ahí, de Piraí. O sea, te doy algunos ejemplos que nosotros estamos trabajando. Que ya hicieron un relevamiento y ya. Colonia Aurora, el parájel ruso, que no tiene agua potable, que no tiene techo, que no tiene piso. O sea, hay muchas escuelas que están bien, gracias a Dios, que se le tiene que dar solamente los elementos de limpieza. La comercio de noche, la nocturna que tienen ustedes, que yo estuve ahí, que visité, que el director hace magia para conseguir los elementos de limpieza. Ese es uno de los problemas, ¿no, Mirta? Porque el tema de la limpieza en las escuelas públicas... Y hay escuelas que no tienen portero. ¿Cómo vamos a hacer? No tienen portero. Y aparte me decía una directora de ahí del BOC 111, si no me equivoco, me decía, tenemos que ponerle nuestros recursos, Mirta, en nuestros bolsillos. No podemos cobrar cooperadoras. Algunos no pueden ni siquiera colaborar. Tenemos que, para lo gasto administrativo y para lo gasto de mantenimiento de la escuela, ellos tienen razón, claro que tienen razón. Yo no he visitado, no es que a mí me contaron. Yo voy mucho a Iguazú porque me preocupa algunas situaciones que hay en las escuelas de Iguazú y no puede ser que una escuela no tenga agua potable. ¿Cómo vamos a mantener limpio si no tenemos agua potable? ¿Cómo le vamos a dar a los chicos que tomen esa agua? O sea, cuestiones elementales. Para nosotros lo elemental es la higiene en el sanitario, la higiene en el aula, en el patio, el desmalezamiento, en esto seguramente el intendente va a colaborar porque siempre ha colaborado en el desmalezamiento, hay que fumigar la escuela. Hay mucho por trabajar y nos queda cuánto. Mirta, ¿y el regreso a clases para cuándo estuvieron planteando ustedes? Nosotros no vamos a plantear fecha porque nosotros, hasta que no tengamos el protocolo y hasta que no tengamos la certeza de que todas las escuelas están en condiciones o si vamos a ser gradual en la que están o no están, vamos a analizar los protocolos, vamos a colaborar. El ministro dijo, probablemente agosto, el ministro. Esto va a ser una decisión de las autoridades educativas. Lo que vamos a hacer los sindicatos es que vamos a velar porque eso que ellos decidan realmente sea viable. Por eso estamos trabajando juntos. Bien, porque provincias como la de Jujuy ya están presentando los protocolos para volver en julio a las clases y uno de ellos, los protocolos, es primeramente cumplir con todos los elementos de higiene y seguridad para los chicos y otros que los chicos que sean en parte presenciales, en parte no, y los chicos que por ahí tengan una escuela cerca de sus hogares, por más que estén anotados en otras, que concurran a la escuela que esté más cerca de su barrio, de su hogar. Sí, bueno, mira, en eso, por ejemplo, yo tengo miserias críticas porque la unión, el lazo que tiene el chico con su maestra no es lo mismo. O sea, me parece que ponerle al chico en una escuela diferente, con compañeros diferentes, con docentes diferentes, generamos más estrés. Por supuesto, respeto las decisiones, pero me parece que tampoco podemos perder de vista eso. No podemos perder de vista el nivel de estrés que podemos generar por la idea de volver, ¿sí? Tanto en los docentes, en los padres como en los chicos. Está bien, hoy estamos en un nivel de estrés muy alto porque no tienen conectividad, porque no le alcanzan los datos móviles, porque no tienen muchos celulares en la casa, no tienen network. O sea, el docente también tiene problemas de conectividad, no tiene sus elementos tecnológicos. Ayer reclamamos eso. Ya estamos en un alto nivel de estrés. Familia, docentes. Entonces, sumarle más estrés no me parece correcto. Por eso me parece que el protocolo debe ser realmente viable y para eso tenemos que trabajar todos, ¿sí? Todos, dar las ideas, acá no importa, no, no porque vino de este, no. Todos tenemos que trabajar el compromiso desde la sociedad en su totalidad, porque nosotros tenemos que priorizar la salud. Prioricemos la salud porque los contenidos lo podemos ir manejando, lo podemos ir jerarquizando, podemos pensar. O sea, hoy, te digo, yo, docentes, sindicalistas, tengo la mirada puesta en eso. Y creo que todas las autoridades también tienen la mirada puesta en eso. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Igual es importante que las escuelas puedan completar estas encuestas. Yo tuve varias que recibí en Iguazú, porque si no, no se va a poder. Hay más de 2.300 escuelas en la provincia de Misiones. Hay que hacer el relevamiento, cueste lo que cueste, porque si no, después van a venir los lamentos. Entonces, esto, el compromiso, por eso te digo, es para todos. Y bueno, nosotros estamos acompañando al colega, acompañando a la familia, y acompañando al ministro, ¿no?, y al presidente del consejo, porque solos tampoco pueden, porque tenemos que lograr volver a la presencialidad con todas las garantías necesarias para que esto realmente no sea un brote y no sea algo negativo para la provincia de Misiones. Tal cual, tal cual. Mirta, bueno, muchísimas gracias por el contacto. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, porque es un tema que da para hablar para mucho, pero, bueno, por lo menos pudo expresar un poco de los temas que se estuvo tocando en esta reunión virtual. Igual quedamos a disposición el día 16 de junio, de nuevo se reúne la mesa técnica. Buenísimo. Muchísimas gracias por el contacto, Mirta. Que tenga buen día. Bien, ahí tenemos el contacto telefónico con la secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos de Misiones. Estoy hablando de Mirta Chémez. Nos está comentando un poquito sobre esta reunión que tuvieron con la mesa técnica salarial que fue vía teleconferencia con el Ministro de Educación de la provincia de Misiones, Miguel Sedov, Ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, también la Ministra de Trabajo, Silvana Jiménez, entre otros más, que estuvieron presentes y tocando unos temas que nos estuvo dando a conocer Mirta en esta entrevista. Bueno, pasaron dos minutos ya de la 12 del mediodía. Gente, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos en esta mañana de miércoles en Algo que decir. Nos estaremos reencontrando mañana, si Dios quiere, con más información. Chau, chau. De esta manera, finaliza Algo que decir. Muchas gracias. Te esperamos mañana desde las 9 horas. Iguazú y la región tienen una historia antigua con muchos actores en la que es posible distinguir diferentes momentos e intensidades. Desde la expansión de pueblos guerreros como los guaraníes, hasta la avanzada de la civilización occidental, el encuentro, el conflicto, el mestizaje, la lucha por el territorio y los recursos naturales.